acerca de lo que está ocurriendo en distintos puntos. Hablemos de lo que pasó en Santa Clara, Villanueva, en donde dos personas mayores a 50 años se conducían a bordo de una camioneta y fueron atacados. Tenemos información de inmediato para que usted lo tenga muy en cuenta. Buenos días, adelante. Así es, gracias, amigo televidente, compañeros en el estudio. Buenos días de nueva cuenta. En efecto, tenemos información importante relacionada a un hecho armado que se suscita hace algunos minutos en el sector, conocido como Santa Clara, justo en la conexión que da desde Villanueva hacia Bárcenas. Acá, pues, una camioneta tipo agrícola se conducía. En su interior dos personas fueron atacadas por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon en más de 10 ocasiones. Posteriormente se dieron a la fuga. Me encuentro en este lugar, exactamente el kilómetro 17 de la carretera al Pacífico, junto a mi compañero Luis Raimundo. Ustedes pueden observar cómo ha quedado la escena del crimen. Acá, en este lugar, las personas fueron trasladadas, en este caso, un hombre y una mujer de aproximadamente 50 años de edad, hacia el Hospital Nacional de Amatitlán, en donde en ese momento se están debatiendo entre la vida y la muerte. El cuerpo de bomberos departamentales fue encargado de realizar este traslado. Posteriormente se le da aviso a Policía Nacional Civil, quienes acordonan este sector. Estamos hablando de que fueron, pues, prácticamente bloqueados temporalmente dos de los carriles principales que dan acceso hacia la carretera al Pacífico procedente de Bárcenas. Allá se encuentran peritos y fiscales del Ministerio Público identificando todo tipo de indicios que ha quedado acá sobre la cinta asfáltica. Es parte, pues, del reporte que tenemos a esta hora. De momento se desconoce la identidad de las personas que fueron trasladadas. Sin embargo, bastante impactante poder observar, pues, cómo identifican cuántos casquillos hay acá en el lugar. Y, pues, pudimos observar también a grosso modo que la camioneta tipo agrícola presenta al menos 10 perforaciones de proyectil de arma de fuego. Este reporte, pues, que tenemos a esta hora. Vean ustedes cómo los peritos y fiscales están caminando acá sobre esta área tratando de identificar todos los indicios. Acá en el lugar también existen cámaras de videovigilancia que, desde luego, serán de vital importancia para la investigación correspondiente en relación a quién es o quién pudo haber sido responsable de este hecho. De momento se conoce como primera hipótesis que los encargados de realizar este ataque se conducían a bordo de una motocicleta y el pasajero, es decir, la persona que viajaba atrás de la motocicleta, fue quien desenfundó el arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones para darse a la fuga con rumbo ignorado. Es parte, pues, del reporte que tenemos a esta hora. Ya están siendo identificados los casquillos de proyectil de arma de fuego que quedaron sobre la cinta asfáltica. Y, pues, podemos indicar que son más de 10 los que, pues, se están identificando en este momento y, sobre todo, también, pues, indicarle también que le haremos seguimiento al estado de salud de estas personas ya mayores de 50 años de edad. Hemos, pues, escuchado las conversaciones por parte de algunos familiares de las personas y amigos y, aparentemente, se encontraban bajo un tipo de amenaza. Sin embargo, ya será el Ministerio Público el encargado de determinar qué fue lo que acá ocurrió y quiénes pudieron haber sido, pues, los responsables de cometer este ataque. Es parte del reporte que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Más adelante regresaré con ustedes para que tengan una actualización referente a cómo camina, pues, la, pues, diligencia que realiza el Ministerio Público y, sobre todo, lo más importante, el estado de salud de esas personas que, pues, el Cuerpo de Bomberos Departamentales mencionaba que iban en estado delicado. Es la información que tengo. Regreso al set principal. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por brindarnos esta información y, por supuesto, nosotros estaremos pendientes de mayores...